Muy buenas tardes, compañeros, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Todo mundo en nuestro país requiere certeza y necesita certeza. La certeza genera la legalidad, lo que la confía. Informar es empoderar. Si la información es poder, como dijera Francis Bacon, y el principal fin de la democracia es empoderar a la ciudadanía, la mejor manera de lograr este objetivo es precisamente informándolo adecuadamente. El 911 es el número único de atención a emergencias en nuestro país. Sucesos y situaciones de peligro que requieren de una acción inmediata, una emergencia, pone en riesgo la integridad y el patrimonio de las personas. Por eso, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, implementó el número único de atención de llamadas de emergencia 911. Como lo dijo el titular del Ejecutivo Federal, este logro permite hacer converger los esfuerzos del Estado mexicano para tener un mejor país. Y es que mientras anteriormente existían 500 números en los centros de atención de emergencias, lo que confundía a la ciudadanía y los colocaba en una situación de total incertidumbre, el 911 concentra todas las instituciones de servicio de emergencias médicas, de seguridad y de protección civil en nuestro país. Además, este número cuenta con la capacidad de georreferenciación, es decir, permite ubicar la localización del teléfono del cual se marca para conectar al centro de atención de emergencias más cercano. Permite rastrear las llamadas para responder con mayor rapidez y eficacia. Adicionalmente, su implementación no requirió de gastos importantes, pues se aprovechó la infraestructura que ya existía en cada región del país, en cada municipio y en cada estado para su instrumentación. Esta acción permitió contar con un sistema de atención a emergencias sólido, efectivo y de clase mundial y a la altura de las exigencias ciudadanas. Es importante que todos sepamos esto. Hay que promover el 911 como número único. Compañeros legisladores, la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión establece en su artículo 190, fracción 9, un número único de emergencia armonizado a nivel nacional y en términos que determina el Instituto Federal de Telecomunicaciones en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, los números que tradicionalmente cumplían con esta función siguen siendo proporcionados en algunos spots de radio y de televisión, requiriendo de su urgente actualización y ajuste a lo que establece la ley que aquí votamos. Por eso, votamos a favor y les pedimos el voto a favor del presente dictamen para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualice en sus spots de radio y televisión la promoción del número 911 como número único de emergencias para todo el país. En suma, votaremos en mi partido a favor de informar a la ciudadanía y de consolidar un servicio que contribuya a la construcción de un México más seguro y en paz como todos lo queremos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Armando Luna. ¿Algún otro orador?